Bienvenidos y bienvenidos a este corte informativo de Congreso TV, la señal de la pluralidad. Yo soy Antonio Vázquez y arrancamos con la información más importante de este día. En el primer día del cierre parcial de la línea 1 del metro en su tramo de Salto del Agua a Pantitlán por obras de renovación que se prolongarán ocho meses, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió paciencia a los automovilistas y agradeció a los usuarios y a los trabajadores del metro. Consideró que particularmente en la zona del Congreso de la Unión, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana agilizó el tránsito, se registró un operativo bastante ordenado. En redes sociales, Sheinbaum dijo que había filas de espera en la estación San Lázaro, por lo que solicitó más unidades de RTP que más tarde facilitaron la circulación de camiones. Los titulares del sistema de transporte colectivo Guillermo Calderón y de movilidad Andrés Lalluz informaron los pormenores de la operación para facilitar el traslado diario de unos 500.000 usuarios ante el primer día de cierre parcial de la línea 1 del metro. Calderón dijo que quedó lista la terminal provisional en la estación del metro Valderas, al tiempo que se reforzó la línea 1 con 11 trenes de Valderas a Observatorio. Además, se reforzaron las líneas 2 con 24 trenes y la línea 3 con 27 trenes, así como la línea 9, esta última tuvo una ocupación del 90% con afluencia de 2 minutos. El titular del metro destacó que la línea 5 es una buena opción en combinación con la línea B y ratificó que se están haciendo adecuaciones para el ingreso de maquinaria en Salto del Agua, al tiempo que se trabaja en dos frentes, Salto del Agua y Pantitlán. La YUS informó a su vez que fueron desplegados más de 2.000 funcionarios, entre ellos 1.000 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 44 de la Defensa Nacional e igual número de la Guardia Nacional. Además, se desplegaron 300 unidades de RTP, 40 unidades de Metrobús en Pantitlán, 42 trolebuces de Pantitlán a Chapultepec. Se habilitó un servicio express en Eje 1 Norte, con 10 unidades del Mexibus de Pantitlán a Valderas en el carril de la línea 3 del Metrobús. Añadió que los corredores de transporte concesionado incrementaron su flota en 30%, esto es, 200 unidades, y de Zaragoza salieron 21 unidades de transporte foráneo de Flecha Roja y de transportadora a viajes recreativos. También se habilitaron carriles confinados. La YUS agradeció a los usuarios y recomendó el uso de la tarjeta de movilidad integrada, que permite el transbordo gratuito. El titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés LaYuz, dijo que la tarifa del transporte público concesionado que transita por el Eje 1 Norte, ante el cierre del primer tramo de la línea rosa entre Pantitlán y Salto del Agua, será de 5 pesos y no de 8. Expuso en declaraciones públicas que se conversó con los concesionarios del Eje 1 Norte, para que bajen la tarifa y las personas puedan optar por ese recorrido. La YUS recordó a los usuarios que también pueden usar el trolebus que va a Chapultepec, el Metrobús y la red de transporte de pasajeros. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, enfrenta a una nueva investigación a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el presunto delito de uso indebido de documento para la identificación de vehículos automotores. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara Ruiz, dijo que Cuevas usó una camioneta con un permiso especial de 90 días para circular, posiblemente irregular, el 6 de julio, cuando compareció ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó ayer por la tarde a la capital de Estados Unidos, acompañado por su esposa y jefe de su ayudantía, acudirá este martes a la Casa Blanca para entrevistarse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, al cabo de un vuelo de más de cuatro horas desde la Ciudad de México. López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Mioller y Daniela Saab, jefe de su ayudantía, llegaron a Washington, D.C. en un vuelo comercial. En su visita, además de sostener su encuentro con Biden, López Obrador se reunirá con la vicepresidenta Kamala Harris y rendirá dos homenajes, uno al expresidente Franklin Delano Roosevelt y otro al luchador social Martin Luther King, conforme a la agenda oficial. Acompañan al presidente el canciller Marcelo Ebrard, la titular de Economía Tatiana Cloutier, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos, así como Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. En su primer mensaje al llegar a Washington, el presidente López Obrador envió un saludo cariñoso a los migrantes mexicanos, a quienes prometió defender como siempre, cuando se reúne este martes con su homólogo estadounidense Joe Biden. Dijo que los migrantes son seres excepcionales, que con arrojo se abren paso y trabajan duramente. En sus redes sociales dijo a sus paisanas y paisanos en Estados Unidos que ya estaba hospedado en Washington. Te invitamos a mantenerte informado con nosotros a través de nuestras redes sociales oficiales y a seguir las transmisiones en vivo de este órgano legislativo. Nos vemos en la próxima inicial.